Oye mamacita linda, dime por qué tú me quieres tanto a mí Si es que yo soy malo, si es que yo soy malo cantidad ¿Por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo cantidad Si yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo cantidad Malo, malo, malo ¿Por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo cantidad Si yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo cantidad Pero mamacita, ¿por qué tú me quieres tanto? Si yo soy malo cantidad Si yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo cantidad Si no te llevas paseada Yo soy malo, yo soy malo Yo, yo soy malo A ti te gustan los malos Yo, yo soy malo A ti te gustan los malos Yo, yo soy malo A ti te gustan los malos Yo, yo soy malo Yo, yo soy malo Yo, yo soy malo A ver, ¿dónde está la gente mía? ¿Cómo te he ido para arriba? Dímelo 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 Que tenía corazón Y la cambié por otra Que tenía corazón Él tenía una novia Él tenía un maquino Y lo cambiaron por otro Que tenía un avión Y lo cambiaron por otro Que tenía un avión Y lo cambiaron por otro Que tenía un avión Y lo cambiaron por otro Que tenía un avión Por otro Que tenía un avión ¡Para que traigo fortuna! Que tenía un avión Por otro Que tenía un avión Por otro Que tenía un avión Con esta mesica vamos a bailar Con esta mesica vamos a gozar Míralo bien, míralo bien Vamos a bailar Pero míralo bien, míralo bien Vamos a gozar Primero la cadera Primero la cadera Después con los pies Después con los pies Ahora con el cuerpo Ahora metenle el cuerpo Y con la mano al revés Y con la mano para atrás Primero la cadera Ahora bailan el tempeh Los americanas bailan el tempeh Ahora con el cuerpo Cuando hija le hacen bailar El tempeh Todo el mundo se baila Primero la cadera Primero la cadera Primero la cadera Déjame que teすごete, déjame que es el malo Déjame que es el malo ¡Déjame que es el malo! Déjame que es el malo